¿Listos? ¿Vamos? Vale ¿Vamos? ¿Listos? ¿Vamos? Para abajo ¿No? ¿No? Opa Cuidado que viene gente Cuidado que viene gente Tranquilo, tranquilo Y yo voy escuchando, bueno me avisa el perrillo Gracias, perdón Gracias, perdón, muchas gracias ¿Vienen más? Somos tres más Vale, gracias Sí, claro Cuidado gente Gracias ¿Alguien más? No, pues oye que tenemos que Aquí no nos podemos embalarnos Porque Aunque Si no hay visibilidad Si hay visibilidad, sí Pero El río Jarama Uy Hola Tened cuidado aquí chicos No, pues No, pues No, pues No, pues No, pues